Uno, funky, yep, Alex Zurno de la A la Z, redimido, oh man, oveja cósmica Yo no le envidio nada al mundo y mi corazón no cabe Tengo otro gusto más rotundo y solo Dios lo sabe Ni Gucci, ni Prata, ni una valenciaga me van a cambiar el mood Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil, al décado bloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil, al décado bloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité De aquella vida me quité Y aquel camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Imagínate un pozo peligroso Y dicho pozo dentro de un calabozo De allí me sacaron, soy más que dichoso Jesús pagó la fianza y fue muy costoso De vida vergonzosa, vida victoriosa Imperfecta pero maravillosa Estoy hasta tu hermoso, mira que cosa Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa Al día y no fue que me saqué la lotería Cristo es la razón de mi alegría Tengo gozo poderoso con eterna batería Gozo que el mundo nunca me daría Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Ni Gucci, ni Prada, ni uno valenciano Me van a cambiar el mood Que no es lo que gasto ni lo que yo haga Sin eso me siento good, por eso Me quité, ni cambié mi perfil Al décado bloqueé Pero no lo voy a seguir Me quité, ni cambié mi perfil Al décado bloqueé Pero no lo voy a seguir Me quité, eh, eh De aquella vida me quité, eh, eh Adiós De aquel camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Definitivo Ahora sí me siento vivo Lo negativo no se ve atractivo Como te lo describo Solo sé que estás activo y positivo A mí me perdonaron y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta Ahora fue que comenzó la fiesta No hay propuesta del mundo que suene cool Solo con Dios y mi familia me siento full Me, 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 me quité El pasado se quedó en un TVT Para allá no volveré Me, me, me quité Con formao de la cabeza a los pies Esto sí que es vida Lo quitaré Esto sí que es vida Lo viviré Esto sí que es vida Lo cantaré Me, 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 yo me quité Ni Gucci, ni Prata, ni uno Balenciaga Me van a cambiar el mood Que no es lo que gasto Ni lo que yo haga Sin eso me siento good Por eso Me quité Me quité y cambié mi perfil Me quité y cambié mi perfil El pecado bloqueé Y lo que no lo voy a seguir Me quité, eh, 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 el camino dije Why, 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 hasta nunca le dije Why, 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 hasta nunca